¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Middle Earth Shadow of Mordor Y bueno, seguimos aquí en la campaña con este señor, que no recuerdo cómo se llama Pero bueno, quiero enseñaros una cosa, ¿vale? Y es que he estado limpiando toda la zona, ¿vale? No me queda ninguna misión más que las principales, y es que he decidido subirse a las principales Porque si no, estoy viendo que tampoco es que os guste demasiado, ¿vale? Entonces, bueno, he decidido que ahora íbamos a hacer la de ascenso, la de ratback, que son bastante divertidas Y en lugar de ser de 20 minutos, pues vamos a hacer una misión, y listos, ¿vale? Haremos misión, misión, misión y listos, y cada vez que aparezca una misión secundaria Pues evidentemente no lo haremos para no aburriros Bueno, podríamos empezar aquí matando a estos, ¿vale? Para que veáis que, bueno, que hemos mejorado un poquito ¿Vale? Muchas, muchas cosas Ahí, venga Venga, empezamos A ver, no hay mucho que decir, ¿eh? Es simplemente que ahora ya contra unos cuantos, pues como que ya podemos, ¿no? No, le quería cortar la cabeza al grande No al pequeño Pero bueno, cosas que pasan Ahí, ahí, ahí Bien ¿Veis? Y ahora... Oh, no quería matar a este, pero bueno, así que está de pie y ya me sirve Vale, vamos allá Y sí, ahí lo enganchamos Lo enganchamos Y mirad, 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 mirad que skill más bueno Es que la skill esta mola un montón ¿Vale? Pues ya está, ¿veis? Todos muertos Y todos contentos Vale, vamos a coger esta hierba Que nos hace falta para el desafío de... De caza, no, del otro El de... Bueno, el de recoger hierbas, básicamente ¿No? ¿No se me ha sumado? Ah, sí, sí, sí se ha sumado ¿Vale? Pues nada, pues... Tengo que ir acercándome poco a poco Vale, parece ser que... Creo que sí que me han visto ¡Ay! Me he caído en la mar ¡Huye, huye, huye! Vale, 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 vale Vale, vale 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 Le damos así más o menos No, no le hemos dado bien Me caíse en la mar Vale, vamos a darle a este una Y a este dos Vale, y matamos Esquivamos Y vamos a matar a este Ah, pues sí que le hemos dado bien a la primera ¿Vale? Bueno, pues mejor Bueno, cogemos esta planta Creo que no... Es que creo que es esta la que nos hace falta No estoy... No estoy seguro del todo No... No es esta Es... Una que acabo de ver yo por ahí No, nada No he dicho nada Y ya de... Mira, ya de paso Disparamos aquí La liamos un poco Y... Empezamos Ascenso El ancho de poder de Ratman está creciendo Y con ella su utilidad para tu causa Si lo mantienes con miedo Ayudará a acercarte a la mano negra de Sauron ¡Ja! A eso vamos A eso vamos Este es el Ratback Ah, pues tiene pinta No, esto es un duelo No, lo llamo perder un duelo La... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Aquí mismo? ¿Está bien así? Me pondré aquí mismo Habrá que apresurarse o perderán la cabeza Es tentador Ciega sus muchos ojos y la bestia no deberá acercarte Vale Miremos para aquí Cogeremos Coge, coge Vale, matamos Vale, con esto voy a poder acercarme así Tan, tan, tan extremadamente rápido Pues como que me sirve de mucho ¿Veis? Y ahora por ejemplo nos iremos Nos iremos Golpe de sombra El letal La verdad es que presión letal Eso es Vale, vale, vale Ese es el que teníamos que haber hecho desde el principio Vale, vamos a hacer un letal aquí también Lo malo es que me voy a quedar sin flechas Ya veréis Y por último Hacemos un letal aquí Vale, vale, vale Ya de dónde cojo yo Bueno, tampoco hace falta hacer nada más, ¿no? Vale, aquí tenemos Tenemos que rescatar a ese Y el verdugo es Este señor Necesito recargar puntería, ¿eh? A ver, a ver, a ver Si lo brutalizo ¿Puedo brutalizar? Si brutalizamos así Igual estos salen corriendo Y ese de allí Es el único Bien, 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 bien Vamos a saltarle por encima, ¿vale? Porque si saltamos por encima Seguramente Ostras, no se deja Vale, bien Toma Eso es Podemos probar una ejecución, ¿no? No, no me ha dejado No Vale, haremos esto Esto así Toma Vamos a dar lungo No, 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 no Me escucho sin lo más Saltaremos Saltaremos Para darle golpe Y ahora Vale, ahí estamos Ejecutamos a este Eso es Que este es el que se podía poner peligroso Vale Interrogar a capitanes Venga Lo cogemos Ah, tengo que interrogarlo Ahí está Calla tu mente Vamos, vamos Los caudillos Los caudillos son los más poderosos Los capitanes aspiran a ser caudillos Algunos no autorarán en asesinar y traicionar para conseguirlo Otros intentarán obtener su favor y protección sirviéndonos como guardaespaldas Vale Esta conexión indica que Brock es guardaespaldas de un caudillo desconocido Vale Vale Y este es guardaespaldas de este otro Vale, eso se van a pelear Vale, muy bien ¿Y ahora qué? Usa para seleccionar al amo de Brock Vale O sea, a este Vale Pulsa para obtener Muy bien Mok, el otro gemelo Caudillo veterano Poder 10 Demostrando que puede meterse más carne de gul en la boca que sus adentros Para obtener información sobre este caudillo Debes interrogar a un capitán o a un gusano Además, cuando haga salir a un caudillo Todos sus guardaespaldas estarán ahí para defenderlo Vale Para conseguir que un caudillo salga Debes realizar una misión de enfrentamiento Debes Puedes encontrarle acerca de su fortaleza Vale Acuérdate de revisar las fuerzas y habilidades de tu objetivo para planear tu ataque Correcto Aquí no veremos Ah Vale Dañan Dañado por ¿Qué ataques a distancia? Puede ser herida por disparos a distancia o por golpe de sombras Dañado por remates Vale Odiá a los Se enfurece al ver a un caragor Odiá a los guardaespaldas Sufra Enfurecido cuando atacan a sus guardaespaldas Ostras Ataque con salto Da un gran salto al atacar El arma arde Lo que aumenta el daño Imparable Es difícil acabar con él Podría tener que ser rematado Y no se aterroriza Nunca huye Perfecto Bueno pues ya está Mantén Hola Pum Uno menos Lo has hecho bien Vaya Esto es lo que yo llamo trabajo en equipo Hombre Vete Antes de que cambie de opinión Y Y nuestro trato Nuestro trato se acabó Muy bien Simplemente pensaba que Bueno Espera Espera Montarad Mira esto Cuando el caudillo se entere de mi victoria Se convertirá en mi guardaespaldas ¿Y de qué me sirve? ¿Un guardaespaldas traidor? Me encargaré de uno de los caudillos por ti Y tú te ocuparás del resto Luego nos encontraremos en el campo de instrucción Me aseguraré de que el caudillo esté allí cuando estés listo ¿Qué me dices? Asegúrate de no perder la cabeza esta vez Sí, claro Ese es mi plan Orcos A mí sinceramente me hace mucha, mucha, mucha gracia Mata a los caudillos 0 de 4 muertos ¿Tengo que matarlos ahora? No, no Es una misión que yo pudiera haciendo Elimino al caudillo Vale Vale A ver ¿Se me ha desbloqueado algo más? No Pero esta misión es la principal Entonces pues bueno Lo que voy a hacer Va a ser para el siguiente episodio Hacer esta misión Así que nada Espero que os haya gustado Like, favoritos Comentad y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego